Soy delantero, vengo con bastante experiencia ya este tiempo jugando al fútbol, espero llenar la expectativa del cuerpo técnico y el equipo también que lo requiere y bueno, vengo con la mayor disposición para dar lo mejor de mí al 100% y estar en buenas condiciones para el profesor. Bueno, a toda la hinchada, es decir, es que vengo con la mayor actitud, con las mayores ganas para dar lo mejor de mí y sé que voy a aportar mucho para el equipo y sé que todo va a matar todo esto de adelante.